Esto es lo que se llama un mambo bufiao, de verdad Apare esta pelota, mano pelada Está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao Mira muchacho, apure el paso que yo vengo sobrado de mambo eh Está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao Mira ese tipo, con una jispeta, con un celular, con un mujerón, dicen las mujeres Ese tipo está, que lo tiene todo, está de caché, está bufiao Está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao Está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao Apure el paso que yo vengo sobrado de mambo eh Vamos a ver si es chicle que matiga la chiva Vamos a ver si es chicle que está bufiao, está bufiao, está bufiao, está bufiao El guirero, está bufiao, 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 está Y los muchachos en el coro así, dice Susi de Solé Tan bufiao, si Tan bufiao, tan bufiao, tan bufiao Oh, fresco, me Esto es lo que se llama un mambo bufiao Y sobrao de mambo llegó ¡Esta chula! Este mambo bufiao 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 Viaje de Dios se lo vio San Pedro Macorilla Chula, chula La banda chula La banda chula La banda chula Gracias por ver el video.